Bueno, el muro de la fama es nuestra única sección internacional aquí en Aprender a Envejecer y hoy sumará a un hombre que seguramente recordará por algunos de sus papeles cinematográficos. Es un actor bien cotizado que lo mismo participa en filmes de superhéroes y aventuras, ¿verdad? Que en papeles dramáticos de gran fuerza. Damos la bienvenida a este señor, lo va a reconocer inmediatamente, Samuel L. Jackson. Aquí está, Samuel L. Jackson. Este hombre nació en Washington, la capital norteamericana, el 21 de diciembre de 1948. Básicamente es actor, pero también es productor de cine, de televisión. El teatro también anda en su repertorio. Tiene más de 120 películas en las que ha hecho todo tipo de papeles. Hoy algunos de sus biógrafos se sorprenden de encontrarlo en filmes con papeles minúsculos que casi nadie había registrado. Y es que Samuel L. Jackson no fue reconocido hasta que apareció en filmes como Pulp Fiction, en Django desencadenado, Parque Jurásico, o en Glass, o en La Guerra de las Galaxias. Papeles buenos y mejores donde es un cowboy, o un Jedi, o un policía, o un loco psicótico con fuerza sobrehumana. Y eso, y eso es un actor. Ese que cambia su imagen, su personalidad en cada personaje y nos hace vivir la historia que nos cuenta. Ahora, solo aspiro a que cuando alguien me contrate, sepa lo que puede esperar de mí. Que sepa que no lo voy a hacer perder el tiempo y que llego con una noción preconcebida de cómo hacer las cosas. Y que no van a tener que invertir tiempo en decirme lo que tengo que hacer, declaró en una entrevista recientemente para un diario español. Samuel Leroy Jackson terminó la licenciatura en Arte Dramático en 1972 y a lo largo de su carrera ha sido dirigido, fíjese nada más, por Martin Scorsese, por Steven Spielberg, por George Lucas, por Spike Lee, por Quentin Tarantino, por Tim Burton y muchos más que además han estado aquí algunos en nuestro Muro de la Fama. Y también se divierte, porque la pasa muy bien, prestando su voz para películas de dibujos animados o bien para videojuegos. Con sus 72 años sigue muy activo, aunque recientemente le preguntaron si se quería ya retirar. Y él respondió, no lo creo, no tengo motivos para hacerlo. Siempre hay formas de tener las manos metidas en la masa, de continuar siendo creativo. Mi ambición, dijo, no ha disminuido. Samuel L. Jackson, como buen hombre de acción, continúa con rigurosas rutinas de ejercicio para mostrarnos una vez más que la vejez en la mecedora es una imagen del siglo XIX. Aquí se queda con ustedes.